todos los días igual todos los días tengo que hacer la cama mire lo que es esto camboya vietnam la ruta de ho chi min cuando bombardeaban los norteamericanos la ruta de abastecimiento de los vietnamitas del vietcong mira todos los días qué diferencia hay entre un esclavo nubio que podían tomar no sé los egipcios de tutmosis y yo ninguna mire lo que es esto almohadas y mira parte de con y ojo otras las botas al lado y fanta a laburar perdón que hable en tercera persona de del singular pero denota mucha angustia mi momento otra vez o sea y aparte esto es pesado viste y todos los días es la piedra de sísifo me levanto a hacer la cama duermo a hacer la cama increíble esto mirá un poquito de aerosol pongo acá hasta el baby yoda puse me parece que la hice para el ordo no no sé me parece si le hice muy mal uy se ven los colchones todo un desastre baby yoda